El que no hay carpas, no hay mundo de la gran ciudad Donde se respira olor a criminalidad Y en los callejones desolados Las paredes manchadas como bien pintados Exciben el rechazo a la neoliberación Un joven suelo camina vagabundo No le teme a nada pues se cree dueño del mundo Propasara, fientas y soledad Una sedicienta dentro de la ciudad Esperanza de pluma, ilusión de tegas Sabes lo importante no es lo que ven los demás Es la fuerza que activa que tú puedes usar Para trazar el camino donde quieres llegar Vida plástica, tus cabezas de metal Quítate el tiempo distraje y empieza a caminar Que con paso seguro muy lejos llegarás En el lugar más selecto de la gran ciudad Donde se respira olor a pura vanidad Entre cigarrillos, droga y alcohol Las caras bonitas y jugando su rol Exciben el rechazo a su amor y su control Un muchacho sentado que gritando desde su interior Sabe que su alma está gritando solo por amor Ropas elegante y soledad La bella durmiente dentro de la ciudad Esperanza de pluma, ilusión de tegas Sabes lo importante no es lo que ven los demás Es la fuerza que activa que tú puedes usar Para trazar el camino donde quieres llegar Vida plástica, tus cabezas de metal Quítate el viejo disfraz y empieza a caminar Que con paso seguro muy lejos llegarás Muy lejos llegarás Muy lejos llegarás Muy lejos llegarás ¡Gracias!